Buenos días a todos ustedes, hermanos de la Inspectoría Salesiana, jóvenes, padres de familia. Les saludamos aquí desde Nicaragua, Granada, desde esta bella ciudad. Y gracias a todos ustedes por sus oraciones. Estamos bien en la medida de lo posible, atentos a lo que sucede en el mundo y en cada una de sus casas. Sabemos que no es fácil en estos momentos, pero la fuerza del Señor y la fe nos acompañan. Este mensaje de buenos días es especialmente para los jóvenes. No perdamos la esperanza donde estemos, no perdamos la alegría, no perdamos el gozo de resucitar con Jesucristo. Todo lo que Dios pone en nuestro camino es para nuestro mayor bien, para nuestro crecimiento y nuestra madurez en la fe. Todos nosotros entonces estamos confiados a sus oraciones. Si bien es cierto, en nuestros templos ahora no hay afluencia de personas y como podemos ver, en nuestros patios no hay presencia de jóvenes. Eso no es motivo ni excusa para que nuestro corazón salesiano se apague. Al contrario, estamos presentes en los nuevos patios virtuales, también en los patios de sus casas, ahí con sus familias, en la sala, en el comedor. Ahí también está Don Bosco, ahí está también el verdadero patio, ahí está la verdadera iglesia doméstica. Entonces, jóvenes hermanos salesianos, personas que nos sigan a través de las redes sociales, gracias por rezar por nosotros desde Nicaragua. Un caluroso abrazo, un caluroso saludo, unos saludos de buenos días, de esperanza, unos saludos de mucha fe y de mucho cariño que todos nosotros, como salesianos, pues nos profesamos. Dios, María Osciladora, Don Bosco nos esperan. Más adelante, otra vez llenaremos estos patios con ustedes. Pero por ahora estamos presentes en los patios virtuales, en los patios de sus hogares, a través de las redes sociales, y sobre todo Dios quiere resucitar en el patio más hermoso, como lo es el patio de sus corazones. Buenos días y que el Señor les bendiga.